Nicabel, tejedora de palabras, un zoológico en casa, de Sergio Andricaín, ilustra Olga Cuellar, editorial Panamericana, colección Sueños de Papel. A todos los que aman y protegen a los animales. Cada vez que voy al zoológico, salgo con ganas de tener uno de esos maravillosos animales en mi casa. Me gustaría tener un elefante, pero mi mamá dice que no, porque si pesca un resfriado, tendría que darle las sámanas y los manteles, para que los use como pañuelos. Daría cualquier cosa por tener un cocodrilo, pero mi papá dice que no, porque si le duele un diente, ningún dentista va a querer atenderlo. Quisiera tener una foca, pero mi abuela dice que no, porque mojaría todo el baño con sus volteretas y saltos. Desearía tener un oso polar, pero mi abuelo dice que no, porque querría dormir dentro del refrigerador por las noches. ¡Qué ganas de tener un canguro! Pero mi tía dice que no, porque con sus saltos y sus carreras rompería todos los adornos. Sueño con tener un león, pero mi tío dice que no, porque los vecinos protestarían por sus rugidos. ¿Qué no daría por tener un rinoceronte? Pero mi hermana dice que no, porque pincharía los globos de los cumpleaños con su pueblo. Me muero por tener un águila, pero mi hermano dice que no, porque tendríamos que vivir con las ventanas cerradas, para que no se escapara volando. Tantas veces me dijeron que no, que llegué a pensar que nunca podría tener un animal en casa, y me puse muy triste. Pero el día de mi cumpleaños, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío y mis hermanos me dieron una sorpresa. Me regalaron un animal con el que nunca, nunca había soñado. Al principio me pareció muy chiquitito, pero ahora no lo cambio ni por un elefante, ni por un cocolino, ni por una foca, ni por un oso polar, ni por un canguro, ni por un león, ni por un rinoceronte, ni por un águila. Porque cabe en un bolsillo. No molesta a nadie y le encanta jugar conmigo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al botón de me gusta. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!